Yagmur Yuxel Los más destacados de los últimos tiempos, empezó a pasar momentos difíciles en su vida amorosa con Varys Vaktas, con quien mantenía una relación. Las especulaciones y campañas de desprestigio que se difundieron rápidamente en las redes sociales afectaron negativamente la relación de la pareja. Porque los casos de divorcio en curso de Varys Vaktas con Bulum Vakta se habían convertido en un tema que atrajo la atención del público. Las críticas y rumores sobre la relación de Yagmur Yuxel con Varys Vaktas ejercen mucha presión sobre el joven actor. Los rumores que se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales alteraron el equilibrio emocional de Yuxel. Sin embargo, el apoyo de Yagmur durante este período difícil fue Varys Vaktas, el otro lado de su relación. A medida que llegaban las críticas, los momentos en que Yagmur Yuxel rompía a llorar se convirtieron en el centro de atención de los medios. El famoso actor afirmó claramente que estaba bajo una intensa presión y las dificultades emocionales que atravesaba. Sin embargo, Varys Vaktas, que no se quedó callado en este proceso, tomó medidas para acelerar el proceso legal que se convirtió en sinónimo de su nombre. Varys Vaktas, quien tomó medidas para finalizar el caso de divorcio con Gullum Vaktas, hizo una declaración sorprendente al público. Vaktas declaró que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por Gullum Vaktas para acelerar el proceso de divorcio y superar los obstáculos en su relación. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias.